Los horarios de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado será de 5 de la mañana a 22 pm la circulación. Con respecto a los domingos se entrará una cuarentena rígida todo el día para permitir que las instituciones, en especial el municipio, pueda fumigar y hacer todos los rastrillajes correspondientes en los cinco distritos del municipio de Oruro. Otra de las medidas es el tema de la restricción por 15 días de todas las actividades deportivas, en especial de la no apertura de bares locales u otros eventos que permitan el aglomeramiento. Entonces, son medidas urgentes de este COE municipal, aparte de autorizar al municipio de los trámites necesarios para la compra urgente de una planta generadora de oxígeno, que es el problema urgente en las unidades de salud. Como también poner en marcha el plan de acción y atención municipal con varias medidas en temas de fumigados o tanques con lavamanos y como también un plan específico en temas de descentralización contra los mercados. Como también conformar un comité de movilización permanente de gestión para los diferentes trámites que hay que hacer para la vacunación, oxígeno e insumos. Mañana en la mañana tenemos a las 11 ya una primera reunión de coordinación para el tema de la reglamentación del uso del dióxido de cloro. Este domingo ya será un día que se va a entrar en cuarentena rígida para permitirnos cumplir con el mandato de fumigado, aseo de los diferentes centros de abasto y otros sectores para poder aplicar temas de la expansión del COVID-19. ¡Gracias!